Dios te bendiga, mis queridos hermanos en Cristo. Este video lo va a tratar de ser en español y en inglés, porque la comunidad mía es español y también hablan inglés. Y yo le doy gracias a mi Señor que me va a darle esta oportunidad para llevarle a ustedes el mensaje del Señor. Es lo que va a pasar en estos días y el Señor quiere que se lo diga al pueblo. Yo no estoy acostumbrada a, el último fue cinco años atrás y me juzgaron bien, me metieron, se metieron en YouTube a tumbarme y todo hasta que yo saque el video y el Señor me regañó. Eso lo que tenía era la parte segunda de los terremotos y como el Señor me enseñó. Hermanos, voy a hacer una oración antes de empezar dándole un rígido y gracias al Señor porque es por el Espíritu Santo. Yo no estoy aquí porque yo quiero y emociones y palabras falsas. Eso tú lo vas a ver y Dios es el que te va a mostrar si soy sierva del honor. Y en esta hora presento la oración en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Padre, te doy un rígido y gracias por todo, Señor, en esta hora, Dios mío, pidiéndote que tú me llenes mi boca, Señor, para darle al pueblo, Señor, cada palabra, Señor, de tu corazón, todo lo que tú ves sobre la tierra y todo lo que tú deseas, Padre Celestial, pidiéndote, Señor, que todo lo que venga contra este video queda cortado, atado por la sangre de Cristo y toda palabra negativa caiga en tierra. En el nombre de Jesús, yo te clano el poder del Espíritu Santo que sea manifestado en esta hora y se mueva conforme su voluntad. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, clamamos a ti, Señor, tu pueblo, el que oye, el que oye, el que oye. En el nombre de Jesús, guárdanos, cuídanos, Señor, de todo vicio que está viniendo sobre la tierra y ayúdanos, Señor, a vencer y que nuestras almas estén preparadas, Señor, para recibirte, Señor, Padre Santo, cuando llegue ese día de verte cara a cara. Dios mío, tú estás preparando un pueblo para ti, un pueblo lleno de poder y autoridad, Señor, en estos últimos tiempos, mi Padre Celestial, preparándonos para aquel gran día, aquel día que tú vuelves a buscar un pueblo santo. Y en el nombre de Jesús, Señor, dame las palabras a recordarme de todo lo que tú deseas en esta hora. Dios mío, yo va, Padre, pon tus ángeles de fuego, Señor, alrededor de tu sierva. Pon tu presencia de tu Espíritu Santo, Señor, en mí en cada momento. En el nombre de Jesús, Señor, que yo tiemble delante de tu presencia. Que ellos vean que esas palabras vienen de ti, no de mí, Señor amado. Que esas palabras lleguen a todos lados, Dios mío, Señor, para preparar tu pueblo santo en oración y ayuno. Padre, gracias te damos en el nombre de Yeshua HaMashiach, Padre, Jesucristo, nuestro Salvador, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Yo voy a leer el salmo, ¿y por qué lo voy a leer el salmo Joel 315? Este, no tengo, déjame buscar la Biblia en español. Santo, santo, santo. Ahora si uno cree que está preparado y no está. Pero tenemos que estar preparados con mis sanas hermanas todo el tiempo. Gloria a Dios, aleluya, gracias Espíritu Santo. Aleluya. Mi español no es bueno, a mí es así. Muchas hermanas saben. Gloria a Dios. Yo vivo, antes de seguir, yo vivo en Lebanon, PA. Y este, mi pastora es Ángela Colazo. Ahí es que estoy con ella. Este, somos pastores. Este, Miguel y yo por ahora nos estamos pastoreando. Estamos con ella para ayudar y levantar sus manos. Amada preciosa pastora, te adoro. Pastora Colazo, Ángela Colazo. Este, Alca de Noel, que quedan las tres que quieras visitar. ¿Me dejas saber? Y pasen, pasen a la iglesia porque necesitamos más de Cristo. Aleluya. Y en Joel 3, 15 dice, el sol y la luna se escurrirán y las estrellas retarán su resplandador. ¡Gloria a Dios! Aleluya. En el nombre de Jesús, porque yo lo voy a hacer en inglés, pero lo hago más después. Hermano, esta mañana, cuando fui, esta tarde, cuando fui en oración, delante de la presencia de Dios, yo ando unos cuantos años presentándome muchas cosas, muchas cosas que venían sobre la tierra. Muchos nos creen que los sellos están sido rompidos, pero si tú vas a la palabra, porque es la palabra que nos da las instrucciones, nos enseñan por el Espíritu Santo que nos da la revelación de su palabra. Amén. Y entonces, cuando uno entra a la palabra y empieza a buscar, encuentra. Dios dice, si me busca, encuentra. Me encontrará. So, la... En el... En la perrita mía. Quiero entrar. En el Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis 3. Amén. Ay, Dios mío, la perrita no me deja. Señor, reprenda. Y ato todo lo que no es tuyo, Señor. Todo distraction. En Apocalipsis, este, hablan de los sellos. Y, este, cuando el Señor me enseñó que ya había rompido el séptimo sello, yo solo decía a las hermanas, y ellas no me creían. Ellas me decían a mí que cómo va a ser eso que llegué aquí, y, este, en la tierra, y Dios mandando juicio. Dios siempre ha mandado juicio sobre la tierra, estando el pueblo ahí. Y, lo que pasa es que Dios guarda su pueblo. Y acuérdate, las... El juicio viene, pero Dios manda también que somos sellados. Manda a los ángeles que sella a su pueblo para protegernos a nosotros. Este, el séptimo... Este, sello. Entonces, me dijo que una de las voces, este, los platos, los besos, este, uno de ellos ya fue tirado, que es el fuego sobre la tierra. Y, los otros estamos viendo todo eso, que hay fuego donde quiera. Hermano, esto es triste. Es triste porque muchos no quieren venir al Señor. El Señor dice que está llamando, y llama, y llama, y llama. Y, la gente no cree. Y, la gente no quiere, quiere en el mundo. Pero, aquellos que son fiel, mira, manténganse fiel. Llénense más. Busquen más. No es que Dios está buscando dolor. Es que tenemos que llenarnos. Es una cosa que es ya, como dice mi pastora, ya. No hay tiempo para estar jugando. No hay tiempo para estar bochinchando. No hay tiempo para nada. Para estar mandando a los hermanos y estar tirando revoluciones en las iglesias. Es tiempo de doblar rodillas y meterte con el Señor verdadero. Y, en esta hora, yo les voy a dar lo que el Señor me enseñó a mí. Yo puse un video, pero es bien corto y no explica bien. Pero, enseña lo que el Señor me había enseñado en 2017. O, 2020. 2020. Perdón, hermano, porque dice cinco años atrás. El video dice cinco años atrás. El Señor me enseñó esto. Este, tuve un sueño que yo me levanté así y vi una pared de los terremotos. Este, en la pared, en colores. Tú sabes que eso viene en colores. Este, yo estoy mirando así. Miguel me dice a mí. Me dice, Lucy, ¿qué es eso? Y yo le dije, esto es lo que viene. Esto es lo que el Señor me está enseñando. Entonces, yo lo miré así y vi como una línea que hacen así. Como dos montes, hizo así. Y yo le dije, Señor, ¿qué es eso? Todavía, Señor, como claro, cuando uno termina con la revelación, uno empieza a buscar a ver lo que es, Señor, para clarificar qué es lo que es. Entonces, es somatic wave. Son lo que coge la medida del earthquake. Entonces, él me dijo, viene detrás, atrás. Pero este va a ser global. No como tú oyes en China o en los Filipinos o en New York, así, en Nueva York. No, es global. Y eso se va a mover toda la tierra, toda la tierra, hermano. Y da miedo, pero cuando uno está en Cristo, el Señor nos da la fortaleza y el miedo se pone en las manos de Dios. Amén. Entonces, él me dijo, es de siete para arriba. Yo vi el color colorado, rojo, de siete para arriba. Y así, y cuando me levanté, yo hice, ay, Señor, va, ayúdame. Y entonces, yo vivía en ese tiempo en los huelos, en los ancianos, con los ancianos, en la casa de los ancianos. Yo soy anciana. Y entonces, un día me paro yo en el balcón. Yo estaba en el tercer piso, pero había balcón. Y entonces, los que conocen el huelo, ahí en las doce, saben qué es el huelo. Y yo estaba así mirando, mirando el día, porque era un día bien amado, un día azulito, el sol estaba calentito, era verano. Y entonces, yo miro así, y empiezo a mirar el sol, porque a mí me gusta Florida. A mí me gustan las cosas calentitas, no me gusta el frío, quién no. Pero miré así, y me di de cuenta, estoy mirando, y el Señor me dice, Sielva, el sol nos va a dar su luz, la luna no va a brillar, las estrellas se van a caer. Yo empecé a gritar. Yo dije, no, Señor, yo no quiero estar aquí. Llévame, 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 llévame. Tú estás aquí porque Dios quiere y te ha preparado para estar en estos tiempos. Tú estás aquí porque estás preparado para estar en estos tiempos. Y si no estás preparado, prepárate y llénate del Señor, porque no estamos tiempo de estar vacíos. Estás vacíos y estás metido en todos lados, menos con Cristo, Dios no se agrada. Tienen que ver el cambio en ustedes para que ese Espíritu Santo te confirme lo que yo estoy hablando. Amén, amén, amén. Amén, porque Dios es serio y las cosas de Dios es seria. Todo el mundo está hablando, todo el mundo está hablando, todo el mundo está hablando. No, pero los profetas verdaderos, Dios respalda en todo. Y no tengo que yo ir, mira que Dios, no, Dios me va a respaldar estas palabras porque me las dio. Él me las dio. Y ahora, él me dijo en ese tiempo, antes del COVID, me dijo a mí, el mundo va a cambiar y mi pueblo no está preparando. No está preparado. ¿Y qué pasó? Estaba preparado el pueblo cuando vino COVID. Las almas murieron y sabrá Dios cuántas almas murieron sin salvación. Por ahora, ahora el Señor quiere que tú estés alerto. Es en la alertura, tenemos que estar preparados. Es tiempo de estar preparados. Se acabó el juego con el Señor. Ya el Señor no quiere juego, no quiere esa gente tibia, porque si eres tibia, te va a conquistar. Él no quiere gente tibia. En la guerra del Señor, él quiere soldados fiel. Él quiere gente y hombres llenos del poder de Dios. Amén, gloria a Dios, aleluya. Ahora, el Señor me dijo, avanza, mi santa. El Señor me dijo, aleluya, que los juicios de él ya empezaron en la tierra. Me dijo hoy que Lebanon PA va a temblar en estos días. Hoy, cuando me levanté, mi esposo sube para arriba para decirme que la tierra tembló en Nueva York 4.8. Y que se sintió en Philly. Por él me dijo, Lebanon va a temblar en estos días. Y ten cuidado. Dile a mi pueblo, ten cuidado. Su hermano, tenemos que estar listos. Listo para todo. El Señor me habla a mí en sueños y alguna vez se me da revelaciones. Y en ese sueño, en este sueño, yo iba con Jesús y mi esposo caminando un monte. Y mientras llegué a la punta del monte, yo miro para abajo y veo mucha gente. Mucha gente. Y veo un supermercado. Yo estoy hablando de cinco años atrás. Cuando yo estaba mintiendo al pueblo, hacen 20 años que guarden comida. Y nadie, oí a los hermanos que me decían a mí, Dios me da a mí para comer, yo no necesito guardar. Qué tristeza y una hipocresía delante de los ojos de Dios. Porque cuando Dios manda al pueblo a guardar, es su guardar. Es su guardar como hizo con Josué. Porque por Josué el servo obediente, Egipto fue salvo. Gentiles y Israel. Y además, las generaciones. Gloria a Dios, Señor. Mi alma te adora. Mi alma te adora, Señor. Y mientras yo bajé con mi esposa y Jesús. El Señor, yo vi, yo vi como un indio con su esposa y sus hijos, dos hijos. Estaban temblando por un tembleque. Porque los americanos, porque eso es lo que yo vi. Mucha gente de nacional y muchos americanos. Estaban enojados porque no abría el supermercado. Y era un supermercado bien grande. Y ellos tenían hambre. Pero una hambre sobre hambre que viene para la tierra. Una hambre que tú vas a decir, antes comía esto y esto y esto y esto. Y ahora no puedo. Hermano, por lo que los otros vamos a comer, el Señor lo va a sostener a nosotros. Lo va a sostener. Y yo dije, y oí una voz de trueno, una voz hipotente que gritó y dijo, cierra todos los supermercados. Y de momento todo fue cerrado. Y ahí desperté de ese sueño. Y yo empecé a gemir. Porque el profeta gime. Mira que el profeta gime. Los siervos de Dios gimen. Los verdaderos siervos de Dios que no vengan con el Señor. Gimen. Porque sienten el corazón de Cristo. Sienten todo lo que va a pasar. Y yo dije, Señor, no sé qué hacer. Y él me separó por dos años. Me llevó a Indiana. Y en Indiana me empezó a enseñar cómo guardar comida. En YouTube enseñan cómo guardar comida. Qué ignorancia. Es triste. Lo que guardan es un box. La cosita así. Y dice eso. Vamos a estar bien. Qué engaño. El Señor dice, no. Va a suceder. La hambre. Hermano. Y yo le doy gracias, Señor, que aprendí muchas cosas. Y le enseñé. Yo quiero enseñar a mis hermanas en Cristo. Porque esto no vino de mí. Esto vino de Dios. Y él me hablaba. El Espíritu Santo me dirigía. En todo lo que yo hicía. Él me ayudaba. Y yo le daba gracias a mi Rey. Por todo. Y me reía el Señor. De vieja ahora que yo aprendo a hacer cosas. Porque tengo cinco hijas. Diecinueve. Tengo seis hijas. Diecinueve nietos. Y cuatro vi nietos. Y le doy gloria a Dios. Por la generación que tengo. Y cómo Dios lo hizo. Y gloria a Dios. Que Dios me ha bendecido. Porque yo he sufrido. Y mi esposo sí. Por alguna razón uno sufre. Por las cosas de Dios. Y yo le doy gracias, Señor. Que me ha sostenido a mí. A mi esposo. Hermano. Él habló de. Me enseñó Nueva York. Y yo le he avisado. A mi familia. A una de mis hijas. Que salga de Nueva York. Y yo vi de día. A Nueva York. Que le tiraban bombas. No estaban. Bombas. Los otros. Los hispanos dicen bombas. Poros son. Lo que dicen. Si el malajosa. Yo tuviera que. Y te hubiera dicho. Pero. Son. Los que tiran bombs. Los que dicen bombs. Los que hicimos bombas. Yo digo bombas. No sé si hay otra palabra. Y era de día. No sé si eran por la mañana. Bien temprano. Por la tarde. Pero. Ellos le estaban. Haciendo esto. A Nueva York. Nueva York. El señor. Me enseñó. Que era. Un goat. Este. Señor. Dame la palabra. Un chivo. Gracias. Un chivo. Que quiere decir. La idolatría. Hay muchas idolatrías. En Nueva York. Hay muchos homosexionarios. Hay mucho aborto. Muchas cosas. Que Dios no sea grata. Y la sangre del niño. Corre. Y sigue corriendo. El señor. Me enseñó. A Israel. Yo no puedo dar. Muchas cosas. Informaciones. Porque Israel. Tiene enemigos. No puedo meterme ahí. Perdón hermano. No puedo meterme ahí. No puedo meterme ahí. Pero antes de. Lo que pasó con Israel. Ya sé. Yo me lo hubiera revelado. Si lo hubiera puesto en YouTube. Lo hubiera confirmado. Que era de día. Yo vi a ellos. Corriendo. Gritando. Y otra cosa. Que el señor. Me enseñó. Y cosas que están. Van a hacer. Ni suceder con Israel. Oren por Israel. Por favor. Por los santos. Yo sé que Israel. Está en pecado. Y no creen en Mesías. No creen en Jesucristo. Pero si fue un pueblo. Escogido. Y Dios lo guarda. Y ha mandado un ángel. Un príncipe. Para guardar. Del pueblo de Israel. También el señor. Me enseñó. Y me dijo. Que guardaran. Ya yo había hablado. De las comidas. Tienen que guardar. Si empiezan ahora. Pide al señor. Que bendiga su financia. Y que puedan guardar comida. Pero este va a ser un tiempo. Que toda la familia. Se va a unir. Yo vi en Lebanon. Que eran grupos. De tanta hambre. Que había. Mi grupo. Mi grupo. Por un hambre. Por un hambre. Por un hambre. Que ustedes van a gritar. Ay. El señor. Me enseñó. Las americanas. Porque en América. América. A mí ya va a enseñar mucho. Y ya es tiempo. América. Va a ser castigado. Mi madre es. Americana. Con sus bebés. Niños de dos. Tres años. En su falda. Gritando al cielo. Cuantando sus hijos. En su falda. Porque no había comida. Sus hijos se habían muerto. Y yo. Yo sentía el dolor. De esas madres. Cuando yo enseñé una visión. Uno siente todo. Como lo ve. Lo siente. No, hermano. Y yo dije. Dios mío. Ten misericordia de nosotros. Y él me dijo. Si va para que lo sepa. Tan venden. Venden. Vendenando. Nuestras aguas. Tan poisoning. Nuestras aguas. Envenenando. Nuestras aguas. Y el pueblo no quiere volver. El pueblo ve tanto. Y no quiere volver al señor. Qué triste. Te creen que hay oportunidad. Pero ya Dios viene. Él dice que viene. Y yo estás llamando para arrepentimiento. Él me dijo que el Estados Unidos va a ir a la guerra. Por eso es que todo va a cambiar. El Estados Unidos va a ir a la guerra. Va a ir a la guerra, hermano. Estás preparado para estos juicios. Y no diga. Ay, que el señor me lleve ya. Dios ha dicho que se preparen. Dios ha dicho que vienen cosas más. Él me ha dicho que todo va a cambiar en la tierra. Que si Clebs. Él dijo. Todo el mundo está mirando el sol. Pero no miran la luna. Me dijo. Cielo. Todos miran al sol. Y hablan del sol. Pero no miran la tierra. No miran a la luna. La luna va a causar algo en el mar. Y en la tierra. Yo no soy santa infinita. O sea, yo no sé. Y él me enseña el mar. Y me enseña la luna un poquito lejos. Y veo una corriente. Yo nunca he visto eso. Acima las aguas. Y corrían adentro por encima las aguas. Así. Y corrían para el derecho. La posición de la luna estaba. Y yo dije. Señor, ¿qué es eso? Y él me dijo. Mucho tsunami. Eso va a causar mucho tsunami. Me dice. Sierva. Todo va a cambiar. Todo en la tierra va a cambiar. Todo cambió mientras come. Y ellos siguen cambiando y cambiando. Y dándote cosas para comer. Que no es comida. Yo. El Señor está tratando. Para que ustedes se den de cuenta. Lo que comen y lo que no comen. Tenemos que orar por nuestras comidas. Porque no sabemos qué es de Dios. Y qué fue dado por nuestro Padre Celestial. Y qué fue dado por el hombre. De tan bien que él es perfecto que lo hacen. China ha hecho mucho. Muchas cosas. Y me enseñó. Que el COVID vino de. No puedo decirlo. No puedo darte eso. Perdón. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, Señor. Amén. Sólo me denme lo que tú quieres que yo hable, papá. Yo había creído una libreta y no la encuentro. De todo lo que Dios me dijo. Y no es bueno, hermano. No es bueno. Es tiempo de orar. Y verdadero llorar. Examina en su vida. Dile al Señor que le dé entendimiento y sabiduría en estos tiempos. Porque Dios lo hace. No tengan miedo. Yo no estoy aquí para poner miedo. Solo el aviso a la instancia de Dios para ustedes. Cuando Dios vaya siguiendo dándome. Yo voy a empezar a seguir estos videos. Para darle a ustedes la información. Porque me dijo hoy. Díselo a mi pueblo. Sierva. Díselo a mi pueblo. Yo tengo que ser obediente. Porque mucha gente uno pone algo y empiezan a coger a uno como una idolatría. Y hermano, por favor, no me vengan aquí. Que quieren. Yo no soy mago. Perdóname, pero yo no soy mago. Yo no estoy aquí para estar leyendo caja. Y ustedes entienden lo que quiero decirles con eso. Porque quieren profecía. Perdón, pero no soy para eso. A menos que Dios me diga a mí. Y Él lo ha hecho. Perdón, hermano. Díganle, no está aquí arriba. Me dice, llame a este hermano. O escribe a este hermano a las 2 a las 3 o 4 de la mañana. Porque esas son las horas de los santos para orar. Entonces yo vengo y le dejo un mensaje. Y muchos saben que en las noches, algunas veces no duermo porque estoy orando. Pero gracias, Señor. Señor, me está dando sueño. Y está haciendo algo bien grande en mi vida. En detalles. Pero no me vengan a mi casa. Para tratar de sobarme. Para buscar cosas. Oren por mí. Oren por mi familia, mis hijos, mi esposo. Oren por mi pastora. Oren por nuestra iglesia. Y no digan, no digan que no me gusta, me duele cuando un hermano dice, perdónala pero no la trostee. Eso no es de Dios, entonces eso no es perdón. Porque el perdón verdadero se olvida todo. El perdón verdadero se deja en la mano de Dios. Porque Dios guarda de nuestras almas. Y te dicen, ¿quiere que sea más sabia? ¿Sabia de qué? Es la humildad. El amor. La esperanza. Los frutos del Espíritu. Y yo bendigo a mis hermanos de Lebanon. A todos de lejos. A Pastora Wilda. A Tommy. A Josario. Tengo muchas hermanas aquí en Lebanon. Muchas hermanas en Indiana. Pocas en Indiana. Hermanos, José, si oyes. Este bendiga a ti, tu familia. Nicolás, todos. Pero hermano, las cosas se están a poner peores y serias. Guarden su alma. Guarden su alma. Oren. Oren por lo que comen. Guardan. Si pueden guardar. Dile a Dios, Señor. Padre, te pido que tú bendigas sus financias. Que ellos puedan guardar, mi Dios. Que ellos puedan guardar en estos días. Pero el Señor no va a sostener. Porque yo me vi comiendo. Una rama de pan. Y yo dije. A slice of bread. Una rama de pan. Dios sostiene. A mi pueblo. Acuérdate que el pan es la palabra también. Y yo dije. Wow, Miguel. Esto va a estar bien feo. Ayúdanos, Señor. Yo los dejo con esto. Espero que el Espíritu Santo los ilumine. En toda palabra. Que en sus corazones. Los dirige para preparar su casa. Lebanan. Estamos en huicio. Estados Unidos. Estamos en huicio. Otros cantenentes. Estamos en huicio. Delante de la presencia de Dios. No es tiempo de escapar ahora. Hay que. ¿Quién corre de la presencia de Dios? No podemos irnos debajo de la tierra. Ni en la tierra. Ni en el cielo. No podemos. Busquen del Señor. Y los dejo con esto, mis hermanos queridos. Perdóname. Perdóname. En Cristo Jesús. Los amo. Los aprecio. Mira. Los aprecio. Y los bendigo. La familia Miranda. La hermana Luz Miranda. Me llamo. Dios me los guarde. Shalom.